Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, como yo ya les dije en el resumen del Gran Premio Francia vuelta rápida para Sebastián Fettel para tapar heridas y bueno, como sabemos el piloto alemán marcó, quiero decir, el mejor registro en la última vuelta para llevarse un punto extra, aunque ella de 75 puntos la distancia con el británico de Mercedes Lewis Hamilton y bueno, felicitaciones a Fettel por este logro, por obtener este punto extra por la vuelta rápida y bueno, espero que Ferrari y Fettel o Leclerc ganen la próxima carrera que será en Austria así que bueno, les deseo la mejor de la suerte a Fettel y a Ferrari y también a Leclerc para el Gran Premio de Austria que va a ser el próximo 30 de junio y con esto me despido, nos vemos, adiós, que a mi fuera, chao